¿Qué tal mis amigos? Como bien el título lo dice hoy les voy a enseñar a cómo realizar una miniatura para nuestros vídeos de youtube lo haremos desde nuestro dispositivo móvil tenemos que tener esta aplicación foto editor instalada la abrimos y le damos en nueva imagen aquí podremos ver las dimensiones como queremos para una miniatura de youtube lo pondremos en 1280 de ancho por 720 de alto y seleccionamos un color yo seleccionaré este que me parece que está muy bien le damos clic en aceptar y nos abrirá esta ventana en esta parte buscamos la pestaña de texto y le damos clic damos clic en el más y en la doble t se nos abrirá esta ventana con varias opciones le damos clic en propiedades y nos vamos hacia el nombre de la fuente para cambiarla por otra y aquí damos clic en personalizado para buscar las fuentes que hemos descargado anteriormente los links se lo dejaré en la descripción del vídeo yo escogeré la fuente capitán américa ahora escribo el texto en este caso voy a escribir miniatura muy bien ahora damos un color al texto en la parte de arriba seleccionaremos un color azul en la parte de arriba un poco claro y en la parte de abajo un azul un poquito más oscuro como para darle una degradación al texto perfecto aceptamos y cuadramos un poco el texto en la parte de arriba porque vamos a escribir otra palabra más aquí podemos poner lo que queramos en mi caso voy a poner carlo blue hacemos la misma operación del texto anterior y en este caso le voy a colocar en la parte de arriba un blanco y abajo un gris nuevamente me voy a personalizado y en este caso escogeré otro tipo de fuente cuadramos bien el texto lo colocamos abajo del primero presionamos en las tres rayitas que nos aparece aquí abajo y nos saldrán estas otras opciones en este caso vamos a deformar un poco el texto dándole clic en perspectiva muy bien así quedó perfecto ahora le doy clic en aceptar y empiezo a cuadrar el texto en la parte de abajo seleccionaré la primera capa y lo centraré más aquí al medio y el segundo también para ponerlo en la parte baja de el primero muy bien ahora bloquearemos las dos capas para que cualquier cosa no vayamos a cometer un error y las vayamos a estar moviendo ahora seleccionaremos la primera capa y nuevamente nos vamos hacia las tres rayitas y seleccionaremos la opción de máscara aquí en contorno podremos hacerlo un poquito más grueso yo le voy a dar un 30 de contorno muy bien ahora para los contornos seleccionaremos un color un poco más azul como más oscuro en la parte de arriba y también un poco más oscuro en la parte de abajo que el texto primero de la miniatura y así de esta manera generaremos una especie de sombra presionamos en aplicar y bajaremos la sombra hasta la parte de abajo de la capa miniaturas lo cuadraremos bien en esta capa para darle el sombreado necesario también haremos lo mismo en esta capa el asunto es que este texto tiene una deformación entonces haremos lo mismo con el sombreado para esto vamos a la capa de arriba y damos clic en perspectiva nuevamente presionando en el signo más crearemos una nueva perspectiva de esta capa le daremos un nombre bueno le pondré máscara 1 añadir y luego cerrar muy bien ya tenemos la perspectiva creada ahora nos vamos hacia la capa de la sombra seleccionamos la sombra y nos vamos aquí a las 3 rayitas volvemos a escoger la opción de perspectiva elegimos esta estrellita y seleccionamos donde dice máscara 1 como ven ya tenemos la perspectiva de la sombra encuadramos bien en el texto y nos vamos ahora a eliminar la capa del fondo de esta manera solo tendremos los textos y el fondo ya lo tendríamos eliminado ahora lo guardaremos en formato png para que el fondo sea transparente como paso siguiente abriremos la aplicación adobe photoshop presionamos en este cuadradito con el signo positivo y le damos en documento en blanco aquí pondremos las dimensiones que corresponden a la miniatura 1280 x 720 de alto damos clic en ok y se nos abrirá esta ventana una vez aquí en la parte de abajo de los cuadraditos con el signo positivo le vamos a presionar y seleccionamos en biblioteca de fotografía para escoger nuestro archivo que hemos guardado anteriormente le damos clic en añadir y lo cuadramos ahora nuevamente seleccionamos esta parte y le damos clic en el signo positivo y duplicamos la capa del texto muy bien ahora ocultamos la capa de abajo seleccionada la capa de arriba nos dirigimos hacia este cuadradito y le damos a seleccionar píxeles ahora damos clic en el símbolo de la i y le damos a relleno y trazo muy bien lo dejamos de este color y le damos a deseleccionar píxeles ahora visualizamos la capa de abajo y la subimos hasta la parte de arriba seleccionado la capa del trazado en blanco le damos a dar a transformar y elegimos la opción empuje de píxeles y poco a poco le vamos jalando hasta abajo muy bien ahora volvemos a dar seleccionar píxeles y nuevamente le damos a relleno y trazo muy bien elegiremos esta opción del circulito de color y con este gotero seleccionamos el sombreado del texto anterior deseleccionaremos los píxeles y nuevamente escogemos la parte inferior izquierda y ahora escogeremos estos dos cuadraditos donde nos saldrán estas opciones escogemos el cuadradito donde tiene la flecha hacia abajo y le damos a la opción combinar abajo muy bien nuevamente seleccionamos ahora la opción de biblioteca de fotografía y escogeremos un fondo puede ser el que ustedes quieran pero en mi caso yo escogeré uno que tenga bastantes imágenes lo encuadramos en el formato de la capa y lo mandamos abajo del texto en esta opción le damos a ajuste de blanco y negro la capa de abajo la subimos al medio de ambas y con esta capa seleccionada le damos clic en relleno y trazo en color le daré un blanco y de opacidad le bajaré por lo menos un 67 o algo menos y le damos combinar hacia abajo para que se fusione con la capa del fondo que habíamos elegido creamos una nueva capa vacía seleccionamos relleno y trazo y le damos un color yo escogeré un color naranja en modo de fusión le damos a superponer opacidad 30% y combinar hacia abajo perfecto ya hemos creado nuestra miniatura ahora lo único que queda es darle like a mi video y suscribirte a mi canal hasta otra oportunidad nos vemos